... Buenas noches y bienvenidos. El alcalde de Benalmadena, Juan Antonio Lara, ha ofrecido una rueda de prensa junto a otros miembros de su equipo de gobierno como Presi Aguilera, Áurea Peralta o José Luis Vergillos para hablar del ritmo de ejecución de los fondos EDUSI. El propio Lara, la concejala de Educación Lucía Lleves y el concejal de Servicios Operativos Juan Olea han visitado la escuela infantil La Luz para poner en valor la creación de nuevas zonas de sombra en el centro y para finalizar la jornada el primer edil ha visitado las instalaciones del Palacio de Deportes para conocer de primera mano las distintas actividades que se realizan en el centro. Con tan solo seis meses para poder terminar de ejecutar, el equipo de gobierno ha valorado la situación en la que se encuentran los distintos proyectos que se enmarcan dentro de los fondos EDUSI. El alcalde de Benalmadena, Juan Antonio Lara, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por la concejala de fondos EDUSI Aurea Peralta, el concejal de vías y obras José Luis Vergillos y la concejala de urbanismo Presi Aguilera para ofrecer detalles sobre el estado de los proyectos con cargo a fondos europeos en base a los informes técnicos de los que dispone el ayuntamiento. Desde el consistorio destacan que en estos momentos se ha pagado y certificado el 3,20% de los 12,5 millones de euros comprometidos. Nos ha preocupado desde siempre mucho y máximo ahora que estamos en este gobierno que han tenido cuatro años y medio para intentar ejecutar un alto nivel en porcentaje de fondos EDUSI y no lo han hecho. De los 12 millones y medio de euros solamente han gestionado aproximadamente un 29%. Yo lo que le tengo que decir a los vecinos y vecinas de Benalmadena que estén tranquilos porque aquí ha llegado un gobierno serio, un gobierno del Partido Popular donde sabe gestionar, un gobierno del Partido Popular donde nada más llegar se ha asentado, se está planificando y va a trabajar a destajo y de hecho está haciéndolo, trabajando a destajo con esfuerzo y trabajo diario para que todos los fondos que llegan aquí a este ayuntamiento y sobre todo a los fondos EDUSI intentemos ejecutar el máximo número de fondos. El 17 de junio estaba ejecutado el 29% pero solo certificado el 3,20%. Durante su intervención la han repasado algunos de los proyectos que se enmarcan dentro de estos fondos europeos como la reforma del Centro Gloria Alonso o el vivero de empresas. No se ha hecho nada en lo que es la eficiencia de energía en los servicios públicos. De 350.000 euros consignados solamente se han ejecutado 21.780 euros. Tenemos que tender a ser un municipio eficiente en energía de los edificios públicos, en energía eléctrica de los edificios públicos y esto lo íbamos a coger y lo íbamos a hacer efectivo. No obstante, lo vamos a seguir intentando y si por parte de estos fondos no pueden ser, pero nosotros vamos a empezar esa instalación de esas placas fotovoltaicas en edificios públicos para ser y dar ejemplo de autosuficiencia energética. En relación con los viveros de empresas y la ejecución de esas obras, que el importe presupuestado eran 417.000 euros, solamente está ejecutado en contrato casi un 10%. Tampoco se ha hecho nada en la rehabilitación del edificio social Doña Gloria Alonso. Lo único que se ha pagado ha sido el proyecto que ronda la cantidad de 45.000 euros aproximadamente. En estos fondos de DUSI iba una partida de 700.000 euros para contratar e impulsar planes de empleo para familias en riesgo de exclusión social. ¿Qué han hecho? Cero. No han hecho nada en cuatro años y medio. También os digo que tampoco se había hecho nada en relación con una maquinaria que iba instalada en el Parque de la Paloma de aproximadamente unos 120.000 euros. También ha hablado sobre la ampliación de la Biblioteca de Arroyo de la Miel o medidas de eficiencia energética. La remodelación de la Biblioteca de Arroyo de la Miel, que no se preocupe los vecinos de este núcleo de Arroyo de la Miel, nosotros, este equipo de gobierno del Partido Popular, va a hacer esa remodelación, esa ampliación de la Biblioteca de Arroyo de la Miel. Va a ser una realidad. Que lleguemos con los fondos de DUSI, a lo mejor no llegamos, pero no por nuestra incompetencia, sino por la incompetencia del gobierno anterior. Pero va a ser una realidad y es un compromiso por parte de este equipo de gobierno. También comentaros que en tema de eficiencia de los edificios públicos, de eficiencia energética, pues de los 250.000 euros solamente está ejecutado unos 66.000 euros, es decir, casi cerca de un 30%, pero es que es certificado cero euros. Hay una partida para creación de una red de alumbrado público de unos 500.000 euros y de esos 500.000 euros solamente se han ejecutado 247.000 euros, es decir, más o menos el 50%, pero es que es certificado cero euros. Nosotros, vuelvo a insistir, vamos a intentar obtener el mayor número de fondos y justificar estos fondos de DUSI en su mayoría. Nosotros estuvimos en el municipio de Fuenjirola, hablando con nuestra compañera Aramula, que a esa altura ya llevaba un 75% de los fondos de DUSI ya ejecutados. ¡75%! Además, ha tratado también otros proyectos que atañen a Avenida Lai y Avenida García Lorca, así como a la reducción de emisiones de CO2. Por otro lado, os digo, Avenida Lai, una Avenida Lai que hemos cogido con muchas y muchas vicisitudes, con muchos problemas, con modificados, aprobados por el anterior equipo de gobierno en marzo y en mayo, modificados que no han hecho retrasar todavía lo que es la recepción de esa obra. Una obra que inicialmente estaba valorada en casi 2.300.000 euros. Una obra que dentro de los DUSI contemplaban 3 millones de euros para su ejecución, que no se va a llegar a esos 3 millones de euros, pero una obra que solamente a día de hoy hay pagado casi un millón de euros, pero cero euros certificados. Yo me voy aquí a los presupuestos de DUSI, que había 500.000 euros, destinados para esa reducción en emisión en CO2, y ¿qué me encuentro? Importa en ejecución, cero euros. ¿Importe pagado? Cero euros. ¿Importe certificado? Cero euros. Dentro de las mejoras medioambientales pasajísticas y urbanísticas, que es la rehabilitación y reordenación de la Avenida Federico García Lorca, actualmente está en ejecución 2 millones de euros, que solamente se ha pagado 154.000 euros. El primer DIL ha acusado al anterior equipo de gobierno de negligencia al tratar de incluir la remodelación de la Anica Torres entre los proyectos DUSI. Nos dijeron que había sido un acuerdo verbal, pero es que en documentación, qué es lo que vale, qué es lo que existe, y tras una conversación mantenida con el Ministerio, nos dicen, oye usted, esto no se lo vamos a permitir. No está, el centro de mayores Anica Torres, no está dentro del núcleo de actuación de los DUSI. Ese millón 300.000 euros no os lo voy a aceptar. Entonces, esta negligencia que se ha tenido por intentar meter con calzador en los fondos DUSI, este millón 300.000 euros, que más o menos sería un 10% de lo que es el total, el 100%, los 12.500.000 euros concedidos a Benalmádena de los DUSI, no se nos han aceptado. Lara ha concluido su intervención pidiendo a la ciudadanía paciencia y explicando que van a pedir una prórroga para los proyectos. Insistir en que os quedéis tranquilos, que este gobierno serio, responsable de concejales y compañeros que trabajan día a día por vuestro bienestar, vamos a conseguir al máximo justificar esta ayuda de los fondos DUSI, que independientemente de lo que es el tiempo, que es cierto que tiene que estar todo certificado, pagado y certificado a 31 de diciembre, y lo que esté podemos solicitar y lo que no esté no podemos solicitar, hemos y vamos a solicitar lo que es una prórroga, una prórroga por la situación en la cual no hemos encontrado estos fondos, porque posiblemente no nos den esa concesión, pero lo tenemos que intentar, al igual que vamos a intentar conseguir el máximo número de inversiones realizadas, ejecutadas y certificadas a 31 de diciembre del año 2023. Por su parte, Peralta ha destacado su compromiso con la ejecución de proyectos como la remodelación del Centro Gloria Alonso o la ampliación de la Biblioteca de Arredo de la Miel. Que sepáis los ciudadanos de Vedernal Madena que nos comprometemos a seguir con estos proyectos que son de gran interés, pero que también hay que ser realistas, y estamos en agosto, es 2 de agosto, y hay que tenerlo finalizado y pagado el 31 de diciembre para que se cubra con fondos de Odusi. Es decir, es un compromiso de nuestro gobierno el continuar con ellos, porque nos lo hemos encontrado en una situación verdaderamente muy, muy complicada. El periodo estival es la oportunidad perfecta para ejecutar mejoras en los centros educativos y en la Escuela Infantil La Luz se están creando nuevas zonas de sombra respondiendo a una demanda de profesores y AMPA. El alcalde Vedernal Madena, Juan Antonio Lara, la concejal de Educación Lucía Lleves y el concejal de Servicios Operativos Juan Olea han visitado esta mañana la Escuela Infantil La Luz para poner en valor la creación de nuevas zonas de sombra en el centro respondiendo así a una demanda de la AMPA y el personal docente. Lara ha puesto en valor la acción felicitando a los equipos de Educación y Servicios Operativos por su trabajo. Me encuentro aquí en el Colegio Infantil La Luz, un colegio en el cual, dentro de todas las reivindicaciones que cuando nosotros llegamos aquí como equipo de gobierno nos pusieron encima de la mesa, la verdad, bastante deficiencia de este centro. Una de ellas, lo que es cubrir el patio de una sombra, un espacio en el cual los niños puedan salir y que en ningún momento la luz, el sol, pueda afectarle. Entonces, por eso nosotros ya estamos actuando al respecto y ya se le va a poner, ya se están haciendo lo que son los pilares para poner esa cubierta y que los niños aquí puedan al menos salir al patio, jugar tranquilamente y cuando lleguen los periodos estivales, pues no tengan ese aumento en las temperaturas. Entonces, por eso, vecino y vecina, os digo que nosotros nuestra intención, como siempre, ese compromiso con los vecinos, ese compromiso con lo que son los colegios infantiles aquí en Benalmádera y por eso siempre vamos a estar al frente, al frente, escuchando, dando soluciones y, bueno, sobre todo, atendiendo a aquellas demandas que nos pongan encima de la mesa. Por su parte, Lleves ha incidido en la importancia de tener instalaciones adecuadas y en buen estado. Estamos ya empezando las obras para poder poner unos toldos para estas temperaturas del verano que nuestros niños y nuestras maestras los puedan soportar de una mejor manera. Es una reivindicación que se llevaba mucho tiempo haciendo la APA de este centro de la luz y también, lógicamente, las maestras que están trabajando dentro. Así que hoy es un día feliz, gracias a los servicios operativos que han hecho un gran trabajo. Era una prioridad este centro, precisamente por su antigüedad. Es un centro que, lógicamente, tiene muchos años y hay que ponerle mucha atención para poder mantener unas instalaciones que sean adecuadas a las condiciones que necesitan los niños en sus primeros años para tener una buena educación y una buena atención. Así que, felices, agradecidos y para nosotros es una prioridad nuestros niños porque son el futuro de Benal Madena. Desde el Ayuntamiento se ha ordenado la realización de una auditoría integral que permita conocer a fondo todas las deficiencias que presenta este inmueble, que, dicen, necesita de numerosos trabajos de mantenimiento debido a su antigüedad. El objetivo de la auditoría es analizar con detalle las cuestiones más importantes para iniciar acciones que mejoren la eficiencia del edificio. El Palacio de Deportes continúa con una intensa actividad gracias a sus usuarios y los pequeños que disfrutan de los campamentos de verano. A un año de su reapertura, el centro cuenta con 160 horas de actividades dirigidas por 49 profesionales. El alcalde de Benal Madena, Juan Antonio Lara, acompañado de los concejales Jessica Trujillo y Raúl Campos, ha visitado este miércoles el Palacio de Deportes para conocer de primera mano las actividades que se van a realizar durante el periodo estival. El primer edil ha señalado que desde el Ayuntamiento están muy contentos por el funcionamiento y el buen rendimiento de estas instalaciones. Me encuentro aquí en el Palacio de los Deportes de Benal Madena, la verdad, unas magníficas instalaciones gestionadas por un grupo de jóvenes de aquí del municipio en el cual nos encontramos con ellos, mirando las instalaciones, esta inversión tan grande que han realizado y sobre todo hemos visto cómo disfrutan, sobre todo vecinos de Benal Madena, que están en estas instalaciones tan necesarias en nuestro municipio. Nosotros nos alegramos muchísimo de ver funcionar estas instalaciones como tienen que funcionar, sobre todo de seguir siendo ese referente aquí en Benal Madena, con esta pista de hielo que tiene el club de Deportes de Benal Madena. El alcalde ha mostrado su apoyo absoluto a la continuidad y crecimiento de este emblemático enclave que cuenta con 49 trabajadores y oferta numerosos servicios y actividades, entre ellas campamentos de verano para los más pequeños. Los tiene a nosotros como Administración Pública para darle ese aliento, ese apoyo para que continúen su actividad. Esta diversidad deportiva y de hacer ejercicio en nuestra sociedad es muy importante, desde nuestros pequeños hacia nuestros mayores. Nuestros mayores muchas veces me estaban preguntando ¿cuándo abrirán el club de hielo? ¿Cuándo en su momento se cerró? Pues la verdad es que ahora verlos ahí, verlos con ilusión, verlos con ganas, verlos hacer ejercicio, actividad física, que se quiten ese huequecito del día, a lo mejor en su actividad laboral, es muy importante en nuestra sociedad. El alcalde ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los usuarios, a los que ha invitado a seguir practicando y disfrutando del deporte en este importante centro. Los vecinos y vecinas, os invito a que participéis, os abonéis aquí al Club de Hielo y sobre todo practiquéis actividad física, que yo voy a ser el primero en el cual también voy a dar ejemplos al respecto. Marco Saibar, director técnico, ha agradecido la visita del alcalde a las instalaciones. Para nosotros es un placer, estas instalaciones están abiertas en su casa, en la casa del actual ayuntamiento, es un placer que nos hayan visitado, tenemos las puertas abiertas para que vengan siempre que quieran, la verdad es que nos agrada que nos visiten, esto es una instalación emblemática de Benalmádena, han podido comprobar in situ el estado en que hemos dejado las instalaciones, el número de socios que tenemos, la verdad es que para nosotros nos agrada muchísimo que puedan estar aquí con nosotros. En esta visita se ha podido comprobar la inversión inicial realizada tras el cambio de concesionario en el Palacio de Deportes, una inversión presupuestada de más de 1.200.000 euros y que engloba la compra de equipamiento fitness interior, una nueva zona fitness exterior, equipos y software informáticos, entre otros. Durante este año hemos hecho numerosas inversiones, numerosas inversiones a nivel deportivo y a nivel técnico, que es lo que menos se ve, pero es el corazón, digamos, de la instalación. Aparte de cambiar, o sea, hemos puesto unos acumuladores de agua caliente que nos permiten ser más eficientes, tuvimos que cambiar, o bueno, más que cambiar, es reparar, pero hacer una reparación importante de los compresores de frío. Después, a nivel de maquinaria, lo habéis visto, maquinaria de última generación, en fitness. De cara a los próximos meses, los responsables del centro están trabajando en la reapertura de la pista de hielo única en Andalucía. Se nos aproxima un futuro apasionante, ahora abrimos la pista de hielo, pista de hielo que será única en toda Andalucía, ya que es la única pista de hielo natural, natural permanente, que hay desde Espeña y Perro para abajo. Con motivo de la apertura de la pista de hielo, decidimos apostar firmemente por las energías renovables. Y vamos a meter, pues, en torno a unas 300 placas fotovoltaicas. Ya estamos en proyectos de finalización, o sea, que estamos a la espera ya de la colocación. Eso nos va a permitir ser eficientes y hacer un programa, o llevar a cabo un programa de hielo apasionante para todos los públicos, todas las edades, que podemos disfrutar seguramente a partir del mes de octubre. Para finalizar, Marcos Aibar ha invitado a todos aquellos que estén interesados en practicar deporte, que visiten las instalaciones y la amplia gama de actividades que se ofertan. Las instalaciones están abiertas, de hecho pueden probar un día, pueden venir, pueden solicitar una invitación y ver cómo hemos dejado las instalaciones. Nuestras instalaciones están abiertas y nuestras instalaciones, a diferencia de... Bueno, a diferencia no, digamos que nuestras instalaciones abarcan un amplio grupo poblacional, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Aquí cualquier persona puede hacer deporte sin limitación de edad. El alcalde Juan Antonio Lara ha ofrecido una recepción a los grandes triunfadores del mundo del balonmano en este pasado fin de semana. Se trata del veterano club del Colegio Maravillas, que ocupa en estos momentos la primera posición en el medallero nacional. El alcalde Juan Antonio Lara ha felicitado al club balonmano Maravillas tras obtener un gran éxito en el Campeonato de España de Balonmano Playa, celebrado en Almería. El equipo ha conseguido cuatro medallas, dos de oro y dos de plata en las categorías cadete femenino, juvenil masculino y senior femenino y masculino. El alcalde aprovechó el encuentro con el club para entregarles también la bandera de Benalmádena, un símbolo que da suerte a todos los deportistas. Bueno, nuevamente estamos aquí en las puertas del Ayuntamiento de Benalmádena y hemos recibido en la alcaldía el club balonmano Playa del Colegio Maravillas, que ha obtenido unos éxitos tremendos a nivel nacional, donde ha obtenido medallas de oro, de plata y, bueno, nuevamente está apuesta por esta actividad deportiva, esta actividad deportiva y desde siempre el equipo de gobierno está, como bien sabéis, apostando por nuestro deporte, apostando por nuestros jóvenes y, sobre todo, dando ese ánimo, ese aliento para que continúe. Le hemos dado la bandera de Benalmádena porque siempre que damos la bandera de Benalmádena consiguen más éxito, es decir, no sé lo que tiene nuestra bandera que parece que incentiva a seguir a más todavía, ¿no? Entonces yo, en el día de hoy, lo que les quiero felicitar a ellos, a los padres, a la Junta Directiva que tanto y tanto esfuerzo están haciendo para que estos campeones, que es el futuro de nuestra sociedad, sigan adelante, sigan obteniendo éxito y que nos tienen aquí como administración pública para siempre apoyarlos, siempre estar con ellos, siempre alentarlos, que yo siempre lo digo también, no todo es cuestión económica, sino también el apoyo, el aliento, el cariño, el estar ahí es muy importante por parte de las administraciones públicas. El presidente del club ha acompañado esta mañana a un nutrido grupo de representantes del club Balonmano Maravillas donde más de 100 jugadores practican su deporte favorito en todas las categorías, de infantil a senior. Primero quiero agradecer al ayuntamiento o a la cabeza de Juan Antonio Lara el recibimiento tras el éxito cosechado este fin de semana en el campeonato de España en el cual, bueno, hemos conseguido dos campeonatos de España, dos medallas de oro tanto con el cadete femenino como con el juvenil masculino y dos subcampeonatos con los dos equipos senior, lo cual ha sido un éxito sin precedentes, nos coloca en el mejor equipo de España en cuanto al número de medallas y ahora mismo nos sentimos en una nube porque, bueno, no esperábamos un éxito tan grande. Nuestro club engloba a más de 100 jugadores que compiten desde la categoría infantil hasta la senior pero ya empiezan a entrenar en playa para tener un verano diferente y demás haciendo deporte desde los 8 o 9 años. El próximo fin de semana la competición está en Cádiz en el campeonato de Andalucía. Ahora nos queda a corto plazo el campeonato de Andalucía en Cádiz este fin de semana en el que esperamos tener también grandes éxitos y empezar a preparar nuestra temporada de pista porque nosotros en Maravillas no paramos en cuanto acaba la playa empezamos con la pista y al revés en mayo. El Partido Popular de Málaga ha convocado a los medios en el Instituto Albaitar para poner en valor la apuesta que se está haciendo desde la Junta de Andalucía por la formación profesional hablando también de la FP Dual. La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar Inclusión Social Igualdad y Familias del Partido Popular de Málaga Lucía Lleves ha atendido a los medios esta mañana en el Instituto Albaitar para destacar la apuesta de la Junta de Andalucía por la formación profesional para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral. Estamos en el Instituto Albaitar de Benalmámena uno de los institutos de la provincia de Málaga que tienen formación profesional y el motivo de esta convocatoria es porque desde la Junta de Andalucía apostamos de una manera contundente a la FP porque la FP se ajusta a las necesidades del mercado laboral. En Málaga tenemos una gran atracción a empresas cada vez vienen más empresas de diferentes sitios pero también tenemos jóvenes que necesitan una formación de calidad una formación que les haga salir al mercado laboral y eso es la FP la que une estas dos estas dos vertientes. Además la FP se ajusta a las necesidades de las empresas por ejemplo la transformación digital como puede ser también los idiomas o como puede ser el emprendimiento por eso el impulso de la Junta de Andalucía para este curso 2023-2024 son esas 20.000 plazas de formación profesional de las cuales 1070 son nuevas plazas y en definitiva son 34 nuevos ciclos. Lleves también ha hablado sobre la FP Dual incidiendo en la necesidad de crear sinergias entre los sectores público y privado. Por otro lado también queremos dar un impulso y denotar la importancia de la FP Dual la FP Dual a una que los jóvenes además de estar en la FP puedan desarrollar sus conocimientos sus habilidades y adquirir nuevas por supuesto en las empresas privadas siempre hemos pensado que es importantísimo la sinergia público-privada y en este caso es la pareja perfecta yo siempre imagino Málaga como un imán de estos en forma de herradura en el que por un lado traemos empresas a nivel internacional muy importantes pero por otro lado estamos obligados a atraer el talento y sobre todo el talento que hay en cada rincón de la provincia de Málaga que no se vaya que se quede aquí en estas empresas que estamos atrayendo por eso también desde la Junta de Andalucía se van hay 174 proyectos de FP Dual más de 3.200 alumnos van a optar a esta FP Dual además de 2.200 empresas que tenemos convenios de colaboración con ellos o sea es la combinación perfecta La Popular ha explicado que su partido está poniendo el acento en fomentar este tipo de formación La apuesta por supuesto del Partido Popular en el en el fortalecimiento de la FP en general tanto la FP normal como la FP Dual y bueno queda atrás bueno pues esa esa sensación de que la FP era algo bueno pues que no era la primera opción de muchos alumnos ya quedó atrás esa opción de que era algo secundario con el Partido Socialista estaba ahí pero nosotros queremos decir que la FP es una opción magnífica una opción que da salida laboral y que bueno estamos dispuestos a apoyarla el ciclo de eventos de cultura en la calle llega a la segunda mitad y estrena el mes de agosto con una propuesta de circo de la que ayer pudieron disfrutar grandes y pequeños en la plaza Adolfo Suárez el grupo teatral Ganso y Cía ofreció un show bajo el título de Bavo Royar protagonizado por un trovador singular y lunático 50 minutos de fantasía absurda y excéntrica Bavo Royar es el montaje propuesto por Ganso y Cía para inaugurar el calendario de agosto en lo que se refiere al programa Cultura en la calle un imperio de 50 metros cuadrados un rey lunático y un trovador singular ondean las banderas y suenan las trompetas todo el público estaba ayer invitado simbólica o físicamente a participar en el espectáculo en forma de desfile combate o torneo real Bavo Royar es un juego donde se invierte en las jerarquías donde lo previsible sorprende y donde están prohibidas la cordura y la normalidad la próxima cita de Cultura en la calle también tendrá lugar en Pueblo Sol con la proyección de Batman el martes día 8 con la proyección Música 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 Es el momento de repasar lo más destacado del día. Lara valora la situación de los fondos EDUSI. Lara visita la escuela infantil La Luz. El Palacio de los Deportes recibe la visita del primer edil. El alcalde felicita a nuestros deportistas del Colegio Maravillas. Lleves pone en valor la apuesta de la Junta por la FP. El circo inauguró ayer, el mes de agosto, en el ciclo Cultura en la calle. Cielos despejados, temperaturas mínimas con ligeros cambios, máximas en descenso, vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes en el litoral, intervalos de Terral en el litoral y el Valle del Guadalhorce. La temperatura máxima prevista será de 38 grados y la mínima de 30. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana jueves a partir de las 9 y media de la noche. Para seguir la actualidad, visiten nuestros perfiles en las distintas redes sociales. Que pasen buena noche.